Mi nombre es Rafael Emiro Manosalva Carrascal, me siento muy contento, mi casa es una belleza, eso es lo mejor, una casa fresca, yo duermo, antes dormía en el rancho este cuando no tenía mi casa, ahora duermo adentro de mi casa con llave y todo, antes yo dormía inseguro, me siento muy orgulloso de esa casa, este es un patrimonio familiar, aquí no se va a vender, no se va a impotecar, no se va a dar nada, aquí hay que sacarla adelante, cuando yo a mí me hicieron ir de aquí, yo pensé que ya todo para mí era perdido, realmente todavía creo que es mentira, yo me pellizco y es verdad. Hombre, le agradezco mucho, le agradezco mucho a ETES y a TIT por el trabajo que están haciendo, eso es una bendición de Dios, eso es una maravilla, esto es lo mejor que me ha podido pasar. Muchas gracias, que mi Dios me los bendiga y me los proteja siempre y ayude al necesitado y al que necesita la ayuda, me siento muy orgulloso, gracias. 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 Gracias.